Hola, muy buenos días amigos. ¿Cómo se encuentran? Aquí su amiga Marcela del canal Marcelita Vlog. Aquí voy con Ricardo. Hola. Vamos a comprar un balón, se dice, ¿verdad? Un cilindro. O un cilindro de gas a la distribuidora porque nos conviene mucho más porque saben cómo se ha dedicado el gas en los camiones. Y aquí en la distribuidora, ¿la última vez ¿cuánto nos salió? ¿14? Sí, 14. La última vez nos salió 14 mil pesos. Así que no me quiero arriesgar con el camión del gas que no pegue en el medio ni que cachetazo en la cara ahí con lo caro que sale. Le estaba diciendo a Ricardo que yo veo, algo no hay que ver, de esa cosa yo, que yo veo que para el lado de acá, para donde vamos, está con nubes cargaditas de lluvia. Pero para el lado donde estamos nosotros está como despejado. Pero como le había dicho yo, habían dicho en la tele que iba a llover. Así que yo creo que sí van a caer unas gotitas de agua. Ojalá que no tanto como la última vez que se inundó todo Santiago y el sur de Chile. Entonces, hay cuidado, vamos detrás de una micro. Bueno, pero lo importante es que si llueve, que llueva lo justo y necesario y no pase a mayores. Ahora les voy a mostrar dónde fuimos la otra vez, que ustedes saben más o menos dónde es, pero no deben acordarse porque eso fue varios bloques atrás donde nosotros compramos el gas. Bueno, aquí estamos llegando, ahí donde está el azulito, ahí dice gasco. Ahí están los camiones ya preparándose para salir a distribuir el gas y a pegar el cachetazo en la cara. Así que no sé cómo nos vamos a ubicar acá. Que Ricardo tiene que verlo a estacionarse para que saquemos, para que compremos el gas. Porque se me acabó. Y quiero alcanzar a... Porque pensaba ser poroto. Pero... Como les digo, pensaba ser poroto, pero se nos acabó el gas y nos quedó un poquito. Y no va a alcanzar con ese gas. Y lo otro, que no tengo poroto. No me di cuenta y no me quedaban poroto. Compré todo en la selga, compré el zapallo, me faltó la longaniza, pero eso se compró ahí en la carnicería. Así que lo que voy a hacer, voy a volver a hacer arvejitas, porque no me di cuenta que tenía lentejas. Esto es una historia, todo un show conmigo. Ustedes saben cómo soy. Así que vamos a hacer arvejitas. Y tengo que ir a comprar un poquito de carne para ponerle. Ah, una cosa. Yo cuando digo que compro 5.000 de molida, es por decir una cantidad que yo compro. Pero no le pongo los 5.000 pesos de molida a los tallarines. Le pongo un poquito menos. Porque somos un poquito ansiosos y buenos para comer la carnecita molida con salsa. Queda muy, muy rica. Así que ya, pues aquí estamos. Ven aquí hay algunos autos ya estacionados. Ahí nos doy vuelta despacito. Y acá están los camiones. Así que vamos a ver qué pasa durante el día, qué es lo que va saliendo y les voy mostrando. Bueno, se está demorando Ricardo. A lo mejor no están cargando los camiones, no sé. Pero todavía no trae el cilindro, como me dijo él que se decía, de gas. Así que estamos solitas aquí en el auto, esperando. Me abrigué, pero no hace frío. Está súper, súper rica la mañana. Ya son las 9.15 porque me fijé antes de decirles que son las 9.15. Y el Toto se levantó hoy día su récord. Se levantó a las 8.30 de la mañana porque a las 9.00 en punto ya estaba en reunión. Dijo, mamita, sabéis que hoy día mañana tenemos reunión a las 9.00 en punto. Y ella llegó súper, súper cansado porque fue a trabajar, o sea, trabajó en la mañana en la casa, después se fue al mediodía, almorzó con sus compañeritas, después trabajó hasta las 7.00 y de ahí se fue al estadio italiano a ver dos partidos, uno o dos partidos de fútbol donde está con sus compañeros. Él no juega porque está lesionado. Todavía sigue con la lesión ahí en el pie. Así que tiene que ver definitivamente qué es lo que tiene porque no puede seguir así. Lo que sí está haciendo mucho, mucho ejercicio, ha subido de peso, está más, con el cuerpo más formado, se está viendo muy lindo mi bebé. Bueno, antes igual era lindo, pero yo le digo por cariño. Quiero... No, no, todavía no le voy a decir, después le voy a decir algo, hasta que me acuerde, porque yo digo una cosa, pues digo otra cosa, pues hago otra cosa. Pero era algo que les quería contar, pero le dije, no, va a ser otro día nosotros cuentes. Así que hoy que se demora, Ricardo, voy a poner la mano aquí, aquí. Se demora en llegar. A mí me gustaría, chicas, que yo viera un poco más. Sí. Ahí viene Ricardo. Ahí trae el balón de gas. El cilindro de gas. Ahí estamos. Ya podemos hacer almuerzo. Ahí viene. Te demoraste harto. Te demoraste. Ah, están subiendo los camiones. Ven, estaban llenando los camiones con los cilindros para salir a la repartija. ¿Cuánto te salió? Trece mil quinientos. Trece mil quinientos pesos chiquillos en la distribuidora. Ven que vale la pena pegarse la carrerita. Y eso que él viene del turno de noche. Él sale a las siete de allá, Ricardo. Sí. Y llegué acá a las ocho. Bueno, que pasó a comprar el pancito de este especial a la San Camilo. Ah, chuta. Voy a ponerlo acá abajito. Pasó a comprar pan a la San Camilo. Y para tomar desayunito. Estaba tan rico el pan, chiquilla. Qué difícil, Dios mío, dejar el pan. Y más ese pan que es tan rico. Con un poquito de mantequilla. Sí, pero no tengo que dejarlo. No, sí tengo que dejar. No dejar el pan. Sino que dejar de comer tanto pan. No, aunque no como tanto pan tampoco. Pero pareciera que como pan. Mucho pan. Yo ya hablaba con una amiguita y le decía que yo no era que comiera tanto, tanto. Lo que pasa es que son las cosas con las que están acompañadas lo que como. Por ejemplo, las harinas. El arroz. Los tallarines. Ay, ya. De ahí le voy a hablar porque nos vamos a salir, es medio complicado. ¿Ah? ¿Cuánto sale? ¿En el camión? ¿Como veintitantas lucas sale? Sí. Mira, yo voy a preguntar. Yo voy a llamar y voy a preguntar cuánto sale. Y vas a ver que sí sale veintitantas lucas. La última vez que compramos, las penúltimas veces, salía veintidós mil y tantos pesos. Y de ahí empezamos nosotros a comprar acá en la distribuidora. Acuérdate. Yo voy a pasar aquí. ¿Qué voy a comprar? Las planchas de volcanita. ¿Y se las van a dejar? Sí. Ah, ya. Aquí estamos en la ferretería, entonces va a comprar lo que acaba de decir Ricardo, planchas de volcanita. Aquí estamos ya en la ferretería Sergos Ferretería. Esto queda en la calle Olimpo. Así que vamos a esperar que no esté muy lleno porque ahora vienen varios maestros, varios gente de la construcción a comprar materiales. Entonces ojalá que podamos encontrar lo que busca Ricardo para poder seguir trabajando. ¿Saben, chicas? Yo estoy súper orgullosa y contenta por todo el trabajo que ha hecho Ricardo. Realmente se ha pasado en construir todo lo que se llama el segundo piso. La mayor parte, bueno, los primeros días ocupó maestro, pero todo lo otro, todo lo otro, todo lo otro, todo lo otro, lo ha hecho él solito. Y de a poquito estiría, de a poquitito va a ir saliendo a la casa, a lo mejor no con la mayor perfección al primer tiempo, pero de a poco la vamos a ir arreglando y va a ir quedando bonita. Se va a ir encallando, como se dice acá la palabra. Se va a ir poniendo bonita. Ya, las voy a dejar y nos vemos después en la casita. Ay, amigas, me quedé dormida después de almuerzo aquí en el sillón y desperté. Miren, como estoy de esas cuna, pues ven, no estoy peinadita, estaba durmiendo aquí en el sillón. Miren, ven, te la parqué el toto que había salido con los amigos a comerse un completo de almuerzo. Y yo hice albesitas, pero después va a comer. Bueno, la cosa que me quedé dormida aquí en el sillón y me atabé con esto, pero la parte delantera aquí del cuerpo y me quedó a la espalda, al aire. Y me dio un frío en la espalda, estoy entumida, entumida, entumida. Tengo cualquier frío, así que yo creo que voy a tomar una agüita de hierba, una manzanilla, algo para calentar el cuerpo. Y tengo el brazo derecho súper, súper congelado. Así que prendí el aire acondicionado, me puse esto encimita y me voy a tomar una agüita de manzanilla. Uy, cómo tengo el pelo. Bueno, hoy día estoy pensando, hoy día estoy pensando, estoy pensando, ustedes saben cómo soy yo, que yo pienso, pienso, digo cosas, no hago cosas, hago cosas. La Marcela como es. Cortarme el pelo. Sí, hacerme un corte cortito de pelo, así como una, como una, como una, así un corte bonito, o bien una melena, un corte bobo. Porque no sé cómo me voy a ver con el pelo muy cortito. No muy cortito, cortito tampoco, tampoco. No, pero un corte, así que quizás, quizás, no estoy segura, me dé la locura y me corte el pelo. Radical, así corto. Total, pero después crecen, así dicen, pero el arrepentimiento después fatal. Así que eso estoy viendo seis días o mañana, cuando tenga hora, para que la estilista me vea el cabello y vea cuánto me lo puede cortar y el corte que yo quiero. Y que se me vea bonito y que yo me lo pueda después peinar. Obviamente. El corte bobo, lo más difícil para mí es cortármelo con, peinármelo con la plancha. Me encanta, el corte súper lindo. Pero me cuesta, miren el pelo, pues miren, 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 miren. No es la locura. Entonces, ahí tengo que ver, porque con la plancha lo puedo hacer, pero me sale más fácil esta parte de acá y la parte de atrás me cuesta, me cuesta, me cuesta. Igual me lo hago, me lo alizo un poquitito, pero queda bonito, sí. Queda decente, queda feo. Y el corte cortito, corte cortito, sería más hacérmelo así, más con la manito ahí, más arregladito. Y un pequeño flequillo, yo creo alguna cosa así. Así que ahí vamos a ver si me hago el corte de cabello, sí o no, no estoy segura. El doctor me dijo, mamá, busque ahí en Pinterest, Pinterest o Pinterest, cortes de cabello. Yo encontré como cuatro, pero cortes cortos. Y un solo corte bobo que me gustó, que no es tanto bobo, sino que es como una melenita que va igual, parejito en los dos lados. Como Dora la exploradora, una cosa así. Así que voy a ver, ¿qué es lo que pasa? Ya chiquilla, aquí voy caminando con el totito. Vamos por el pasaje, no habla muy fuerte, para que nos escuche mucho. Ahí va mi totó. Vamos a comprar el pancito, vamos a comprar tres marraquetas y seis ayuja. Porque la dobladita. Ah, y dobladita, sí que dobladita, porque en la mañana Ricardo, como tenía el turno, ustedes saben, trajo de ese pan rico, larguito, que es como un bollito de la panadería San Camilo, que queda allá en estación central, parece que hay una. Allí él compra la sopa y pillas cuando trae y compra los bollitos. Así que comí bollitos hoy día en la mañana. Unos bollitos largos que venden, también venden colizas, también, pero no traído de eso. Así que aquí vamos con mi totó. Ha estado trabajando. Tiene sueño. Tiene sueño. Salió a darse un pequeño relax, chiquitito. Un pequeño relax, chiquitito. Y vamos a comprar. Ya estamos llegando aquí a la puerta. Hay que sacar las llaves que ahí las trae. ¿Hay un auto? Ya. Ya. Hasta aquí las dejo chiquititas. Hola amigas, ¿cómo están? Bueno, su amiga Marcelita. Este es el día siguiente, el día de ayer. Hoy día estoy aquí tempranito con Ricardo. No tan tempranito. Son las once de la mañana. Estamos en el dentista. Se viene a hacer un chequeo y quiere empezar inmediatamente. Vamos a ver lo que dice la doctora Galleguillo, que es la dentista de... Primero el burro, que voy a hacer yo, mía. Después viene el toto y ahora viene Ricardo. Así que estamos los tres en las manos de la doctora Galleguillo. Es muy, muy buena dentista. Así que ahí estoy viendo las noticias. ¿Sí? Y aquí estoy yo, esperando mi marido. Vamos a ver si pasamos al frente al Burger King a comprar unos Whopper. Un Whopper italiano que es el tatito. No sé si lo encuentro. Ahí me mandó toda la descripción. Así que vamos a llegar a algo rico para comer. Bueno, acabamos de llegar. Le fue bien a Ricardo. Va a empezar con su tratamiento dental. La próxima semana, si Dios quiere. Pero sí ya sacó la hora, así que sí va a empezar con el tratamiento. Ahora le mandan hacer una panorámica, que es lo que mandan hacer los dentistas, para ver cómo están todos los dientecitos. Pasamos al frente, como les decía, al Burger King. No sé si les dije a ustedes, lo dije al todo, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que compramos tres Whopper, los normales, y uno que es como italiano, algo así. Y esta coronita. Y esa corona, miren. Linda me veo. No, porque aquí tiene que decir al revés. Si la promoción es entera vos. Ahí es, Burger King. Así que allá, pesado. Es especial ese arme ya. Ya les voy a mostrar lo que compramos. Ahí están los Whopper, ven. Y se cayeron unas papitas. Y ahí quedan papitas fritas también para comer. Ustedes de la Marcela empiezan las dietas, que tienen que bajar de las grasas y todas esas cosas. Y como esto, sí lo voy a comer, porque tengo mucha hambre. Ya sé. Bueno amigos, ya estaba desaparecida toda la tarde. Como saben, yo después del almuerzo me duermo una siestecita. De ahí fui al pan, y me puse a hacer otras cositas, y se nos enfermó nuestra perrita. Así que no seguí grabando absolutamente nada más. Así que bueno, me voy a despedir por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Que pasen una linda noche, una linda mañana, o una linda tarde, según a la hora que estén viendo el video. Espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Así que les envío un besito, y que estén muy bien. Bye bye. Chau.